Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palak. Seguro que más de una vez, y de hecho aquí lo hemos mencionado muchas veces, habréis oído hablar de las dataciones por carbono 14. Pues bien, hoy vamos a ver en qué se basan. Los medios de datación por carbono 14 son uno de tantos medios de datación por isótopos. Y por eso son llamados también métodos radioisotópicos, y algunas veces se refieren a ellos como relojes atómicos. Son usados habitualmente en geología, paleontología y arqueología para poder poner ciertas fechas numéricas más o menos exactas a algunos hallazgos o afloramientos. Y se trata de métodos físico-químicos que usan la radiactividad para poder obtener la edad de un objeto. Los elementos de la tabla periódica presentan variedades de átomos que poseen núcleos con un número diferente de neutrones. De manera que para un mismo elemento tenemos varios isótopos. Y hay ciertas variedades, algunos de estos isótopos, que son inestables. ¿Y qué significa esto? Que con el paso del tiempo, por esta inestabilidad, sufre una transformación a otro isótopo o incluso a otro elemento. En esa transformación se libera energía, esta radiactividad de la que hablamos. Así, los elementos radiactivos originales con el tiempo van disminuyendo, dando lugar a elementos radiogénicos o elementos hijos. Además, la estabilidad de cada isótopo es diferente y característica. Hay por lo tanto en la naturaleza isótopos que se descomponen muy rápidamente y otros que tardan más. La contabilización y el profesado estadístico de esta disminución de elementos radiactivos con el paso del tiempo permite conocer la duración media de este periodo de desintegración. Y así se puede llegar a determinar el tiempo que llevan desapareciendo los elementos radiactivos de una muestra. Para esto se suele usar el concepto de vida media o periodo de semidesintegración, que es el tiempo en el que un conjunto de isótopos radiactivos de un determinado elemento se reduce a la mitad de la muestra original. Por otro lado tenemos la constante de desintegración, que es un parámetro físico que se define como la probabilidad de que un átomo de un isótopo radiactivo se transmute en un tiempo determinado. Ambos parámetros, tanto el periodo de semidesintegración como la constante de desintegración, son únicos para cada isótopo de cada elemento. Así que conociendo estos parámetros y midiendo la proporción de estos elementos radiactivos en un material que encontramos, podemos llegar a calcular una aproximación a la edad que tiene. Y dependiendo de la naturaleza de cada elemento, de cada objeto y de las edades que estemos manejando, usaremos un isótopo u otro, una metodología u otra. Así que para diferentes edades se suelen usar isótopos diferentes. El método del carbono 14 o de radiocarbono fue desarrollado por William Levy en 1949, descubrimiento que le valió el Premio Nobel de Química en 1960. Este método se basa en la formación constante en la alta atmósfera de un isótopo inestable del carbono, el famoso carbono 14, el cual como carbono libre en la atmósfera es asimilado por los vegetales junto con el carbono no radiactivo. Y este carbono 14 pasa a través de los vegetales por toda la cadena alimentaria. La vida media o periodo de semidesintegración del carbono 14 fue estimada en 5.730 años. De manera que podemos llegar a encontrar aún muestras, algunos elementos, algunos isótopos de este carbono 14 en muestras orgánicas de hasta 50.000 años de antigüedad. Y este recuento del carbono 14 en una muestra orgánica, como carbón, como materia vegetal, como semillas o incluso huesos, permite calcular en qué momento paró la asimilación de nuevos átomos de carbono 14 y por lo tanto los cientos o miles de años que lleva muerta esa materia orgánica. Se toman muchas muestras, se repiten estos cálculos muchas veces y se tratan estadísticamente. Y como todo método estadístico va acompañado de una desviación, y es por eso que las fechas absolutas de carbono 14 siempre vienen acompañadas de un margen de error. Además, en ciencia nunca nos podemos contentar con un único resultado. Normalmente se analizan varias muestras, incluso en varios laboratorios independientes, para reducir al máximo el más mínimo error de cálculo. Además, se cruzan estos datos con otros métodos de adaptación, como por ejemplo el uso de otros elementos radiactivos, el paleomagnetismo, la estratigrafía, la bioframación, o métodos basados en luminescencia o resonancia magnética. Así que detrás de cada fecha que veamos en una publicación arqueológica o de paleontología humana, tranquilos que hay mucho procesado de datos y muchísimos análisis detrás. Seguiremos indagando en la prehistoria, así que si te gustan estos contenidos no puedes perderte todos los vídeos que estamos preparando. Recuerda, dale al botón de suscribirte si no lo estabas todavía. Dale al botón de la campanita para recibir notificaciones con cada vídeo nuevo que publiquemos. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación Palarque, y pásate de vez en cuando por nuestra página web donde encontrarás las últimas noticias tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.